Me engañaste una Yo ya no la busco Donde se la firmo Que hasta aquí llegó el asunto Me engañaste otra Porque estaba en serio Orgullo de sobra Pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil Nos rogamos Y palabras tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo un recuerdo Se va a quedar De dormir De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Fririendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa por andar Jugándole al que yo la puedo No es por acá Esta vez yo te digo Llora por acá Oye Víctor Escucha tu orquesta En este perfil Nos rogamos Y palabras tenemos Esa vez tendrá que conformarse Con solo un recuerdo Se va a quedar Se va a quedar La gana De dormir En mi cama De despertar De despertar con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Fririendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa por andar Jugándole al que yo la puedo Sin miedo No es por acá Esa vez yo te digo Llora por allá Estudio Estudio Virgo alzado ¿De quién? Con Aña y Péz Se va a quedar De dormir De despertar con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Se va a quedar Fririendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa por andar Jugándole al que yo las puedo No es por acá Esa vez yo te digo Llora por allá Y porque somos La orquesta número uno del Perú Orquesta Candela Víctor J.Péz Este es el éxito de Orquesta Candela No es por acá Pasa la voz Se va a quedar Con Por acá J.Péz Dónde